Estamos ubicados a la altura de la colonia San Jorge, sector Cofradía, donde lamentablemente se ha dado un fuerte accidente entre dos vehículos tipo turismo. Ha resultado una persona lesionada, con una fractura en parte de su mano. El impacto ha sido bastante fuerte y ha sido cuando todavía está un poco oscuro, ya que en este sector no hay alumbrado eléctrico. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo no ha ocurrido? Mi nombre es Silvia Rosa Valladares. ¿Cómo ocurre todo? Nosotros vamos para el trabajo y el carro viene para allá y impactó con nosotros. Sí. Al parecer él se les metió en el carril. Él se metió, sí. Él tuvo la culpa, sí. Óyeme, aquí fueron las bolsas de aire lo que lograron. La vida hacía nosotros, sí, así es. ¿Solo iba con su esposo usted? Nosotros dos nada más. ¿Qué resultado con una fractura en uno de sus dedos? Sí, así es. Me lo quebré. ¿Vinieron algunos de los ambulantes? No, no vinieron. Los bomberos. Sí. ¿Los bomberos? ¿Las trasladaron? No, en ninguna parte, no. Bueno, mire, doña Silvia, usted venía conduciendo. Me imagino que fue tremendo susto al recibir este impacto, porque toda la parte del conductor quedó destruida. Sí, porque fue en el lado izquierdo, donde maneja el conductor. Pero gracias a Dios aquí hay que dar gloria al Señor, porque las vidas de ellos y de nosotros no nos pasó nada. Solo son daños materiales. Claro que sí. Ahí lo ha mencionado él. Solo son daños materiales. Y fueron algunos vecinos de aquí, de los alrededores, que apoyaron a esta pareja ya de adultos para poder sacarlos. Y como les digo, fueron las bolsas de aire los que los salvaron porque el golpe fue bastante fuerte. Y tomando en cuenta que estamos en una curva que aquí, en horas de la madrugada, es bastante oscuro. Hay un tráfico que se está formando debido, pues, a esta colisión que se ha dado, que afortunadamente solo deja daños materiales. Y sí, una persona lesionada, pero bastante leve. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso hasta Estudios. Gracias.